Hola chicas, bienvenidas una vez más a este canal, bueno este video va a ser algo rápido ya que voy a estar resolviéndole una duda a una suscriptora que ella está preguntando como es que se aplica el Magic Foil, recuerden que este yo lo recomiendo mucho para adherir el foil, aquí tengo ya mi foil y bueno les voy a estar haciendo la muestra con ambas aplicaciones, este es un tip en donde ya le aplique acrílico, así tal cual, así se lo aplique el acrílico negro y no le he pasado ni la lima, ni buffer, no le he puesto top coat mate, o sea está así, así como se aplica el acrílico así está, en este voy a estar aplicando lo que es gel semi permanente negro, bueno la marca que ustedes utilicen pero yo le voy a estar aplicando lo que es el gel negro, bueno en lo que se está curando la primera capa del otro tip en este ustedes pueden hacer, bueno se podría decir que aquí yo hice técnica rusa, ustedes también pueden hacerlo o ya sea que pasen la buffer que es el esponji o como ustedes lo conozcan, por ejemplo este ya sea que lo pasen, pues para que el acrílico se haga más liso y no esté tan poroso ya después de pasar a la buffer, ya con esto hacen una superficie mate pero no porosa, ya no se siente tan porosa, ya nada más sacuden el polvo y con tantito alcohol la limpian y esta ya está lista para trabajar en el dado caso que estén trabajando con una clienta, al momento de terminar de limar lo que es la uña ahí es donde ya pueden colocar lo que es el magic foil, ya sea en trazos o en la uña completa ¿sale? bueno por ejemplo aquí yo ya hice lo que son estas dos bases si ustedes se pueden dar cuenta, una está mate, otra no esta es el acrílico en donde yo ya le pasé el buffer este es gel semi permanente que ya tiene las dos capas pero no le he puesto ni top coat ni top mate si yo vengo ahorita con el foil, se adhiere miren de hecho voy a hacer la prueba aquí de hecho hasta se me olvidó cortar el pedacito de foil pero miren aquí está entonces si yo vengo ahorita y lo coloco se empieza a adherir miren ahí está o sea si yo empiezo a hacer esto el foil se empieza a adherir porque hay una capa que está pegajosa lo cual hace que el foil se adhiera ¿sale? entonces si ustedes quieren hacer trazos con el magic foil aquí está lo que tienen que hacer es ponerle una capa mate no pueden hacer así no lo pueden hacer así porque pasa esto entonces de nada sirve que hagan trazos si al momento de aplicar el foil se va a adherir en todo entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar mate bueno top coat mate en toda la uña pues obviamente para hacerla mate ¿sale? lo voy a aplicar en todo el tip y lo voy a meter a curar a la lámpara 60 segundos por ejemplo yo ya lo curé en lámpara ya curé el gel mate y de hecho hasta el foil se hizo mate ¿sale? entonces en este punto donde tenemos estas dos muestras ya podemos comenzar a trabajar con el magic foil bueno yo como lo he trabajado ha sido en trazos solamente tengo un diseño en donde lo he aplicado en uña completa por ejemplo yo aquí en este caso no sé por qué me pasó pero los pelitos de mi brochita se le quedaron adentro como que se le despegaron y se quedó adentro las cerditas pero aún así sí funciona no ha dejado de servir no se echó a perder sigue funcionando entonces yo lo que hago es aplicar una cantidad de la parte de abajo de un godete voy a estar aplicando lo que es mi magic foil y en el caso que ustedes quieran aplicarlo en uña natural por ejemplo bueno en uña natural perdón en uña completa en este punto en este acrílico lo pueden aplicar por ejemplo este que es acrílico en este punto cuando terminaron ya de hacer el procedimiento de limado bueno en el caso que ustedes lo hayan comprado y que pues toda que no se le hayan caído las cerditas o no sé por qué realmente me pasó esto pero por ejemplo en este caso en terminando el procedimiento de limado pues yo vengo con la brocha y aplico en toda la uña y meto a curar a la lámpara 60 segundos yo tengo una lámpara LED UV de 36 que es la de la Elegance y apenas me compré una que es la de 72 en cualquiera de las dos lámparas funciona entonces se mete a curar 60 segundos en el caso de que estén trabajando con gel semi permanente si ustedes quieren lo que es adherir el foil en uña completa después de haber aplicado las dos capas de gel de color aplican el Magic Foil si no es así que quieran trabajar con trazos es necesario aplicar el top mate para que todo se haga mate al momento de que ustedes estén haciendo los trazos pues obviamente el foil se adhiera en donde ustedes hicieron los trazos en este caso por ejemplo cuando terminaron de hacer el procedimiento de limado hablando en acrílico en este punto ya pueden comenzar a hacer sus trazos si la superficie está bien porosita pero al momento de que utilizan lo que es la buffer se hace lisa tienen que tener una superficie mate lisa si ustedes ya terminaron su procedimiento y la sienten porosa también se requiere aplicar lo que es el top mate esto es de ley ¿por qué? porque al momento de aplicar el top mate lo que hace es de que deja la superficie mate y lisa así entonces cuando ustedes vengan con los trazos los trazos no se van a ir a los recovecos que deja el acrílico sino que se va a quedar estático y eso es lo que tiene el Magic Foil que no se expande queda estático en donde ustedes lo pongan ahorita voy a hacer unas muestras y enseguida regreso y algo que se me olvidaba decirles yo utilizo este pincel este es un liner de cerdas sintéticas y este yo lo utilizo precisamente y especialmente para lo que es el Magic Foil porque bueno a mi experiencia el Magic Foil después de un rato comienza como que a hacerse un poquito chiclosito después de estar fuera del envase entonces si es de cerdas naturales pues me lo va a echar a perder en el caso de ser cerdas sintéticas pues no me va a doler tanto que me lo eche a perder pero pues de hecho se maneja muy bien y al momento de limpiar el pincel pues está en buen estado y al final de lo que es el 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 y bueno después de que salió de curar de lámpara 60 segundos voy a agarrar lo que es el foil y lo voy a poner en donde pues prácticamente pues puse el magic foil lo voy a comenzar a presionar y levanto y pues ahí está ahí quedó y pues donde todavía no se adhiere pues lo voy a aplicar otra vez lo voy a presionar y de igual manera lo levanto y así le vamos a ir haciendo en todos los lugares en donde aún no se ha adherido bien y pues ahí está de hecho pues no tiene mucha dificultad si tú chica que me escribió y se le dificulta el adherir el foil si no te está diriendo o te está costando trabajo después de este vídeo que no se haya algo que no te esté permitiendo trabajarlo de la manera correcta probablemente sea tu lámpara porque si no te trabaja así como te estoy yo mostrando probablemente la lámpara ya no esté curando tus geles porque también puede pasar la las las luces de la lámpara también tienen su fecha de vencimiento en el caso de que ya tenga mucho tiempo contigo o si no probablemente pues no esté funcionando muy bien a pesar de que sea nueva probablemente sea la lámpara y miren ahí está en uña completa y en unos cuantos trazos que ni siquiera tienen forma nada más los hice ahí al ahí se va para que ustedes vean que no se me expandió no se corrió no hizo esa esa finalidad ya que pues el magic foil es estático se queda solamente en un solo lugar y en este punto pueden ustedes ya aplicar su top coat y meter a la lámpara y finalizar en el caso que vayan a adherir cristales por ejemplo en estas zonas mate ahí es donde ustedes pueden aplicar lo que son los cristales si van a adherir cristales encima de lo que es el foil por ejemplo por aquí o en estas partes les recomiendo que primero o pongan una capa de top coat mate o que lo adhieran con gel de construcción bueno en este caso pues yo ya nada más le pongo top coat mate lo meto a curar y ya finalicé lo como queda espero que este vídeo te ayude a resolver las dudas que tenía sobre el magic foil la verdad es que no tiene mucha ciencia el estarlo utilizando y es muy muy bueno la verdad es que yo ya lo tengo probando pues desde que lo compré lo he estado utilizando ya lleva como dos meses alrededor de más o menos dos meses tres meses y tanto lo he aplicado en mis puestrarios como me lo he aplicado yo como lo he aplicado en clientas y pues nunca me ha fallado si ustedes lo quieren adquirir aquí abajo en la cajita de información les dejo los datos de abida y ríos o de jose de la madrid que son los que pueden ustedes adquirir con ellos o con ellos pueden preguntarles un distribuidor cercano a su localidad bueno esto ha sido todo espero que les haya ayudado a esta chica y les haya ayudado un poco también a ustedes y pues nos estaremos viendo en el siguiente vídeo ya si tienen alguna duda extra aquí déjenme igual en la cajita de comentarios o si tienen alguna petición por igual déjenmelo en la caja de comentarios nos estaremos escuchando en el siguiente vídeo bye